El cortisol es una hormona esteroidea, también denominada la hormona del estrés. Información de salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. El nivel de cortisol puede mostrar problemas en las glándulas suprarrenales o en la glándula pituitaria. Este examen se realiza para hacer una medición de una hormona que produce la glándula suprarrenal, que son las fosas que se encuentran encima de los riñones. La función de esta hormona es regular, ayudar al metabolismo del cuerpo, a mantener niveles de azúcar en la sangre, a controlar la hipertensión. La prueba de cortisol en la sangre se suele hacer dos veces al día, una vez por la mañana cuando los niveles de cortisol están más altos y otra vez alrededor de las 4 de la tarde cuando están mucho más bajos. Una elevación de esta hormona se le atribuye al síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es cuando una persona empieza a sentir unos síntomas como obesidad, como hipertensión arterial, como elevación en los niveles de glicemia. Una persona que presente estrés y tensión también se le pueden elevar los niveles de cortisol en sangre. La persona puede empezar a sentir mareos, puede empezar a sentir cefalea, dolor de cabeza, puede presentar con mayor alto riesgo osteoporosis, puede empezar a presentarse equimosis en sus extremidades debido a que la piel se vuelve más flácida, más delgada. Usted también podría necesitar una prueba de cortisol si tiene síntomas de una crisis suprarrenal, una afección potencialmente mortal que puede ocurrir cuando los niveles de cortisol están extremadamente bajos. Algunos de los síntomas de una crisis suprarrenal son presión arterial muy baja, vómitos intensos, diarrea intensa, deshidratación, dolor repentino intenso en el abdomen, la parte inferior de la espalda y las piernas, confusión y pérdida del conocimiento. Uno de los cuidados que debemos de tener en cuenta para evitar que se nos eleve los niveles de cortisol sería como realizar actividad física, realizar actividades que de pronto nos ayuden a estar como más tranquilos, hábitos alimenticios también se deben de tener en cuenta. Si sus niveles de cortisol no son normales, su médico o profesional de la salud probablemente pida más pruebas para establecer el diagnóstico.